A partir de la ecuación de cada función, determina entre qué valores se encuentra Y conociendo los respectivos valores de X. Como por ejemplo, ¿qué te parece mi asistente si empezamos con el literal A? Hagámoslo por aquí por mi asistente. Dice, si Y es igual a 5X menos 3, ¿entre qué valores está Y si X está entre menos 3 y 5? Vamos a ponernos otro primero si X es igual a menos 3. Entonces, de la expresión veamos en qué valor va a estar Y. Veamos, cuando X es igual a menos 3, o sea, menos 3 por 5 es qué? Menos 3 por 5 es menos 15 y menos 15 menos 3, eso va a ser igual a menos 18. Ahí lo tenemos. El siguiente mi asistente, cuando X es igual a 5, pongámoslo por aquí, pues si X es igual a 5, siempre de la ecuación, si X es igual a 5, 5 por 5 es 25, y a 25 le quito 3, eso va a ser igual a 22, o sea, que Y va a ser igual a 22. Entonces, podemos poner como respuesta en el literal A, de que, pongámoslo por aquí por mi asistente, si nos dice, ¿entre qué valores está Y si X está entre menos 3 y 5? Eso sería, aquí lo tenemos, Y está... Entre menos 18 y 22. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete con el literal B, mi asistente, hagámoslo por aquí, pues. Literal B. Si Y es igual a menos X más 4, hay que tener presente esta ecuación, ¿entre qué valores está Y si X está entre 2 y 5? Vamos a empezar primero con el 2. Si X es igual a 2, mi asistente, veamos. Si X es igual a 2, aquí me queda menos 2, y menos 2 más 4, ese va a ser igual a 2, o sea, que Y va a ser igual a 2. Entonces, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El siguiente, cuando X es igual a 5, si X es igual a 5, siempre de la ecuación, así vamos a encontrar el valor de Y, si X es igual a 5, o sea, menos 5 más 4, ese va a ser igual a, ¿qué? A menos 1, o sea, que Y va a ser igual a menos 1. Y según lo que tenemos aquí, mi asistente, que nos dio primero 2 y aquí nos dio menos 1, podemos poner como repuesta entonces, mi asistente, de que Y está entre qué? Ah, Y está entre menos 1 y el 2. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues, en el literal C, mi asistente, nos echamos el mismo piquetazo, como decía mi abuelito por ahí. Hagámoslo por aquí, mi asistente, por cuestión de espacio, ¿verdad? Decimos, si Y es igual a 2X menos 5, ¿entre qué valores está Y si X está entre 0 y 4? Empecemos primero con el 0. Si X es igual a 0, vamos a sustituirlo en esta ecuación para encontrar el valor de Y. O sea, si X es igual a 0, 0 por 2 es 0 y 0 menos 5 es menos 5, o sea, que Y va a ser igual a menos 5, mi asistente. Ahí lo tenemos. El siguiente, si X es igual a 4, X es igual a 4, siempre en esta ecuación, si X es igual a 4, 4 por 2 es 8 y 8 menos 5, ese va a ser igual a qué? A 3, o sea, que Y va a ser igual a 3. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta va a ser, como dice, ¿entre qué valores está Y si X está entre 0 y 4? Podemos decir nosotros de que Y está, ¿entre qué? Entre, aquí lo tenemos, entre menos 5 y el 3. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, mi asistente, venimos nosotros, en el literal D, nos echamos el mismo piquetazo, ¿verdad? Si Y es igual, aquí tenemos esta ecuación, ¿entre qué valores está Y si X está entre 2 y 5? Ah, sencillo, empecemos primero con el 2. Si X es igual a 2, entonces decimos, hoy sí, como tenemos más espacio, mi asistente, ¿qué te parece si lo ponemos en la ecuación? Bueno, decimos 2 tercios, en vez de X voy a poner el 2 menos 1 tercio. Y esto es igual. 2 por 2 es 4 tercios menos 1 tercio. Como los denominadores son iguales, mi asistente se mantiene y se restan los numeradores. O sea, 4 menos 1 es 3 y 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. Ahí lo tenemos, mi asistente, el primero. Ahora, el siguiente, si X es igual a 5, siempre de la ecuación Y es igual a 2 tercios, y en vez de X ponemos el 5, mi asistente, hagamos bien el 2, mi asistente, ahí lo tenemos, menos 1 tercio. Ahora, en esto aquí va a ser igual, 5 por 2 es 10 tercios menos 1 tercio. Ahora, como los denominadores son iguales, se mantiene mi asistente y se restan los numeradores. O sea, 10 menos 1 es 9 y 9 entre 3, ese va a ser igual a 3. ¿Y qué significa eso? Eso significa que podemos poner como respuesta, en el literal D, hagámoslo por aquí arribita, de que si nos dice, si Y es igual a 2 tercio X menos 1 tercio, ¿entre qué valores está Y si X está entre 2 y 5? Podemos decir nosotros de que Y está entre 1 y el 3. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!